¿Sabías que el ajedrez es el juego de mesa más antiguo conocido? Se estima que tiene más de 1,500 años de antigüedad y ha cautivado la mente de personas de todo el mundo a lo largo de la historia. ¿Es fascinante? El ajedrez ha trascendido culturas y continentes, y ha sido un símbolo de estrategia, habilidad y desafío intelectual. Su origen se remonta a la antigua India, y a lo largo de los siglos se ha perfeccionado y refinado, convirtiéndose en uno de los juegos más populares y apreciados en todo el mundo. La complejidad del ajedrez y las infinitas posibilidades estratégicas que ofrece han cautivado a jugadores de todas las edades. A través de este juego, se desarrolla la capacidad de planificar, tomar decisiones y anticiparse a los movimientos del oponente. El ajedrez es un tesoro cultural y un desafío intelectual que continúa intrigando a las mentes curiosas hasta el día de hoy. Si te apasiona el ajedrez y deseas descubrir más sobre este fascinante juego, suscríbete y dale like para aprender sobre más curiosidades y perfeccionar tus habilidades en el tablero, suscríbete y dale like para aprender sobre más curiosidades.